Solo sé que debo mirarte para entender Que ya no hay más que hacer Me duele estar así Ya no puedo verte llorar Me duele que yo, yo sea la razón Todo lo intenté, yo te juro que no renuncié Cambié en lo que fallé Traté de ser mejor El invierno no se marchó Sin duda cambió todo lo de ayer Y me falta el aire No puedo respirar Trato de no pensar Me duele y no sale el sol Desde que te vi Y entendí que no soy buena para ti Sé que no debo aguantarme tanto que nací Pero es mejor así No es fácil decidir Ya no puedo verte calmar Estando de aquí Nada va a cambiar Y me falta el sol Y me falta el aire Para ti Y me falta el aire Y me falta el aire No puedo respirar Y me falta el aire Trato de no pensar Y me falta el aire Y me falta el aire Y me falta el aire Y no sale el sol Pero es mejor así Pero es mejor así Y me falta el aire Para ti Y duele Oh, 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 oh